Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Si eres tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. Amor que no me dejarás, oh luz que en mi sendero vas. Mi antorcha débil rindo a ti, su luz apaga el corazón. Seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Amor que no me dejarás, oh cruz que miro sin cesar. Mi orgullo, gloria y vanidad al polvo dejó por hallar. La vida que en su sangre dio, Jesús mi salvador. Amor que no me dejarás, Jesús, amigo más fiel. 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 Fiel.